medicamento. Ricardo Pérez es del Colegio de Farmacéutico de Corrientes. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, Ricardo, contame, estamos con problemas con el tema este de los ajustes, la inflación y todas estas cosas con el tema de medicamentos. ¿Cómo está esta situación? Y la verdad que la farmacia estamos en un estado de alerta porque realmente el aumento del precio que hubo después del primero de noviembre hasta el día de hoy es considerable y bueno, vos sabés bien que eso impacta en el bolsillo de la gente donde realmente es preocupante desde el punto de vista que la gente deja de comprar los medicamentos, es decir, que no no complesta la prescripción médica. Pará, pará, Ricardo, pará ahí. O sea, que la gente, ponele que una persona tenga 30 comprimidos, hipertensa, ¿eh? A ver, llévame a esto, hipertensa, tiene un problema de medicamento de diabetes. ¿Qué me decís? ¿Que no cumple la medicación? Y la mayoría de las veces averigua el precio, el descuento de la obra social en el caso que le corresponda. Sí. Y bueno, yo te puedo decir que hoy en día estamos con el sentido común, eh, si no cobró todavía, estamos hoy al día dieciocho, diecinueve, te dice, te puedes llevar quince comprimidos y a fin de mes cuando cobre, vienes a buscar los otros quince, ¿viste? Eh, estamos trabajando así, nunca, nunca sucedió. Eh, lo que pasa es que, eh, se está contrabajando un poco de memoria. Sí. Todo este año, el dos mil veintitrés, la industria farmacéutica firmó con el gobierno un acuerdo donde, si bien aumentaban los medicamentos, siempre era por uno o dos puntos debajo de la inflación. Y así llegamos hasta el mes de octubre y noviembre donde esos sesenta días se congeló el precio de medicamentos. ¿Y ahora? Y a partir del primero de noviembre donde no se renovó ese acuerdo porque supuestamente el gobierno no le dio los dólares necesarios para la importación porque realmente los, acá hay dos laboratorios, tener los laboratorios multinacionales que son los que manejan la patente de medicamentos donde realmente el cuarenta por ciento de esos, de esas marcas están en falta y los laboratorios nacionales que también tienen la misma droga que los laboratorios extranjeros. Acordate que el médico tiene que prescribir por el nombre de la droga y puede o no sugerir una marca. En el caso que la marca que vos estás tomando justamente haya aumentado considerablemente, el mensaje es para cualquier afiliado de las distintas horas sociales que concurra a la farmacia, pregunte por el farmacéutico y el farmacéutico le va a brindar diferentes marcas con diferentes precios donde realmente son todos productos y laboratorios aprobados por el ANMAT, donde hay una trazabilidad y que son medicamentos altamente confiables en cuanto a su biodisponibilidad, bioequivalencia a lo que el médico prescribió. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo sería? Resumime lo más simple posible esa situación. A ver, vos, por ejemplo, el médico te dice, tomate un paracetamol de un gramo. Sí. Y hay diferentes marcas, tenés el laboratorio Bayer, el laboratorio Sigur, el más conocido del Capirol, por darte una marca. Sí. Donde realmente hay diferencia de precios entre los laboratorios, es decir, que el farmacéutico lo que te va a ofrecer es el paracetamol. Y vos decidís qué marca es la que... Querés comprar, claro. Querés comprar o la que vos ya tomaste y la que te hizo bien, digamos. A ver, ¿cómo están nuestros abuelos con el tema PAMI? Bueno, el tema PAMI es una obra social que se puede decir que hoy en día está al día. O sea, bien que tiene más de 180 moléculas donde le da una cobertura del 100%. Están cumpliendo con los pagos. Por ahí hay faltas momentáneas de, como te vuelvo a decir, de cierta marca, pero, o sea, todo lo que es plan diabético para los jubilados de PAMI, ya sea la insulina, las tiras, tienen el 100%. Todo aquel que tenga una enfermedad crónica, ya sea hipertensión, también tiene el 100%. Con esa obra social puntualmente se está trabajando muy bien, igual que la obra social provincial del IOSCOR está cumpliendo en los pagos. Tiene también una cobertura del 100% para toda la enfermedad crónica, después tiene una cobertura del 50% del que está en actividad, y para el jubilado de IOSCOR tiene una cobertura del 60%. Y después tenemos las obras sociales sindicales mutuales y las prepagas, donde realmente estamos viendo el gran problema que estamos teniendo en la farmacia, es que nosotros los que más cuidamos es el stop. Pues te imaginas que con la inflación que hay, nosotros tenemos una presentación, para que te des idea, mensual, donde todas las recetas que uno va atendiendo están hasta el día 30 en la farmacia y después se manda al colegio, y del colegio va a las obras sociales, es decir, que estamos viendo, digamos, el cobro recién a los 20 días. Y prácticamente en 45, 50 días ya estamos con toda inflación adentro, así que cada vez estamos pudiendo reponer menos mercadería. Peris, anteriormente hablaba de los grandes laboratorios y su remarcación o actualización de precios. ¿Los genéricos también van en esa proporción o cómo es la relación de aumento? Los aumentos, para dejar en claro, el laboratorio es el que produce el medicamento y el que pone el precio. Eso va a la droguería, la droguería va a la farmacia y nosotros dispensamos al público. Esa es la cadena de comercialización. Los laboratorios, cuando hay aumentos, aumentan todos los medicamentos que están bajo prescripción médica, es decir, los que tienen una cobertura a las obras sociales y los que más aumentan, siempre un 3 o 4% más, son los productos de venta libre, digamos. Esa es la proporción, pero aumenta todo, digamos. Ricardo, para tener una idea, ¿cuánto sale un medicamento de la presión para un hipertenso? Sí, podemos, hay diferentes drogas, tener en alapril, los sartán, pelmi sartán, los dipina, pero tener que calcularle que hoy en día arranca de 6.000 pesos para arriba, con el descuento correspondiente de las distintas obras sociales. ¿Y el más caro cuánto sale? Y el más caro puede estar hablando de 32, 33.000 pesos. Teniendo en cuenta que un jubilado no tiene solo eso, ese remedio para la presión, que tiene varios remedios más, ¿no? Exactamente, le agregan un diurético, es decir, le van agregando... Anticoagulantes también a veces. Sí, diabetes. Todos esos medicamentos que estamos mencionando, supuestamente, si el afiliado concursado, en el caso PAMI puntual, a su médico de cabecera, donde presenta ese cuadro de hipertensión, que es una enfermedad crónica, y lleva, en este caso al PAMI, su historia clínica, el PAMI por tres meses le va a dar una cobertura del 100%, y a los tres meses le va a volver a pedir todos los análisis, para que se renueve por otros tres meses. ¿Se mermó la venta en la farmacia? ¿Vos notás que hay menos gente? Sí, la verdad que la gente hoy está preguntando precios, bajó la venta, hay gente que realmente, no sé, en el caso que tiene algún desinformatorio, algún analgésico, como están tan caros, digamos, están recurriendo al plisteado, que nosotros llamamos el medicamento a granel, digamos que se vende por blister, es decir, siempre contra la receta médica, digamos, no hay que nosotros... Acá me le dicen a la producción, imposible los pedidos de remedio, no funciona PAMI, y tampoco incluir salud, solo Yoscor anda bien todavía, ¿esto es así? No, no, el PAMI yo te invito a que recuerda cualquier farmacia, sea la de colegio, mediana chica, farmacia de barrio, farmacia de la cadena, todos estamos atendiendo PAMI, porque te vuelvo a decir, es una labor social, la cadena de pago hasta el día de hoy no se cortó, es un contrato que tiene la industria farmacéutica con el PAMI, donde realmente el que nos paga a nosotros, de la industria farmacéutica, nosotros como espectadores, con más de nuestras 15.000 farmacias a nivel país, que se agrupan en la Confederación Farmacéutica Argentina. Me quedo... Y falta, como yo te vuelvo a decir, falta, sí, que uno está acostumbrado a tal marca, y esta marca, si corresponde a un laboratorio extranjero, está en falta, y sí, el farmacéutico le va a sustituir por otra. Por otra. Ahora, entonces, me quedo tranquila, vos me decís que PAMI está funcionando normalmente, incluir salud... Incluir salud, la verdad que el colegio no tiene contrato con incluir salud, así que te mentiría si te digo cómo funciona, pero la verdad que no, ¿tapá tiene algunos contratos directos con alguna farmacia en particular? ¿tapá tiene algunos contratos directos con alguna farmacia en particular? Perfecto. Bueno, eso me pone, me pone más tranquila con respecto a todo este tema. La verdad que es preocupante el tema medicamentos, así que bueno, Ricardo, es muy amable. No, nada más, que tenga buen día. Buen día. Gracias, gracias, gracias Ricardo. Ricardo Pérez, del Colegio de Farmacéuticos, funciona PAMI, así que bueno, eso es importante. Palabra Social de la Provincia. Bueno, ¿quién es el ganador del soteo de los 30 litros de combustible de estación de servicio Shell, el puente, la mejor estación de corriente que está...